en la línea ya a Flor Castillo, analista del periódico El Punto Crítico, colaboradora de este espacio. Ella es analista en temas internacionales. ¿Cuál es el tema que vamos a analizar el día de hoy? Flor Castillo, muy buenas tardes. Hola, Eduardo, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? La seguridad, ¿no? Seguridad internacional. Así es. ¿Qué qué traemos en el tema México-Estados Unidos? Ya ves que ha dado mucha tela de dónde cortar, ¿no? Sí, sobre todo el día de hoy, la conferencia de prensa que que se dio por la mañana, como resultado de esta visita del secretario de Estado y el y el nuevo secretario de seguridad interior, este, de Estados Unidos a México, que estuvieron en reunión con el secretario de gobernación, con Videgaray, este, también estuvo el secretario MIS, y este, y bueno, finalmente dieron. O sea, estuvo Hacienda, Relaciones Exteriores, y Secretaría de Gobernación. Así es. Sí, sí, sí. Y luego, ¿qué dijeron los señores representantes del gobierno, poderoso gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? El país más poderoso del mundo económica y en armas, ¿no? Sí, militarmente también tienen un poder que todavía no se ha podido superar, sobre todo por el tema de las armas nucleares, ¿no? Porque si bien muchos países han podido acceder a la tecnología de las armas nucleares, un arma nuclear no te sirve si no tienes los medios para hacer que llegue a donde quieres que llegue, ¿no? A tu objetivo. Y Estados Unidos es de los países que ya cuenta con esta tecnología, mientras otros países cuentan con las armas, pero no con la tecnología de hacerlas llegar, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿no? ¿Y ahí qué pasó con esos señores representantes del gobierno de Estados Unidos? Anoche tengo entendido una cena, el día de hoy por la mañana, otras reuniones y dieron conferencia de prensa. ¿Tú cómo visualizas la situación, Flor? Bueno, hay cosas positivas y otras no es tanto que sean negativas, sino que hay que saber cómo leerla, para poder actuar, ¿no? Fíjate que lo que yo no le he entendido es el doble discurso, porque, por ejemplo, lo que dijeron hoy es contrario a lo que dijeron ayer, por ejemplo, el presidente Donald Trump hizo declaraciones ayer completamente diferentes a las que están haciendo sus secretarios el día de hoy en México, ¿no? Sí. Bueno, por un lado, lo que podríamos visualizar como positivo es que hay un diálogo, ¿no? Y que lo que vemos es que va a continuar. Dentro de las declaraciones que pudieran dar un poco de buenas señales para México es que hubo un reconocimiento que hay una corresponsabilidad, ¿no? En los temas de seguridad, de crimen organizado, tráfico de armas, trata de personas, y que esto se tiene que atacar conjuntamente. Por otro lado, también se dijo que no iba a haber deportaciones masivas, y que justamente las deportaciones están enfocadas a aquellos migrantes que tienen antecedentes, pues, y que pudieran ser criminales, ¿no? Y que finalmente se va a respetar este proceso legal que permite a los migrantes en Estados Unidos, aunque no sean legales, acceder a un sistema de justicia que les permite acceder a un abogado, que les da cierta prerrogativa de tiempo, y que los puede mantener en Estados Unidos por muchísimos meses, ¿no? Incluso hasta años. Y bueno, esto es como uno de las contradicciones en cuanto a lo que señalaba Trump. Creo yo que la contradicción más grande que se manejó el día de hoy, que fue un signo positivo, es que dijeran que no iba a haber un despliegue militar para atacar el tema migratorio. Aunque ayer Trump dijo lo contrario, hoy su vocero también se alineó a lo que dijo hoy John Kelly, diciendo que evidentemente no iba a haber un despliegue militar, pero que se referían a que la estrategia que iba a utilizar la Border Patrol iba a ser muy similar a una estrategia militar. Pero esto no es lo importante, o sea, finalmente, evidentemente es muy importante que nos digan que no van a atacar a los migrantes como si fueran militares, pero lo importante aquí es el uso de la fuerza. Todos los los agentes de policía que que están en la Border Patrol y que tienen la facultad de perseguir a los migrantes, tienen también por derecho, están autorizados a tener el uso letal de la fuerza. Y nosotros más bien tendríamos que estar pues negociando en que se haga un uso racional de la fuerza, ¿no? Como está establecido en los protocolos, ¿no, Flor? Oye, aquí no estamos entrando en una en la relación que le gusta o como le gusta Donald Trump, no estamos entrando en una relación sadomasoquista, porque vienen a territorio mexicano y nos dicen y nos vienen a hablar a todos los mexicanos, este, pues bien de que no nos van a deportar, que no van a ser masivas, no van a militarizar el el muro, mientras tanto en suelo americano, pues están cacheteando a los mexicanos, ¿no? Pues sí, pero también fueron muy inteligentes en en lo que decían, ¿no? Que es un poco, o sea, cómo leer entre líneas lo que verdaderamente están diciendo. Por un lado, sí, le dieron la razón al gobierno mexicano en cuanto que no se podían tomar medidas unilaterales y la cooperación y el respeto a los derechos humanos, pero también hubo una colita en ese discurso que decía finalmente la decisión la toman en Washington, ¿no? Eso tiene que decir que ellos están pues hablando desde una perspectiva muy personal, pero no se están comprometiendo a nada, porque están dando a entender que en la decisión la responsabilidad está en el presidente y está en el Senado, ¿no? Y que de algún modo ellos pues sí tendrán algún tipo de injerencia en ciertos temas, pero pues es una manera muy fácil de lavarse las manos. Y yo creo que aquí justamente para evitar caer en ese tema sadomasoquista que tú mencionas, nos toca también como mexicanos empezar a pedirle a nuestros funcionarios que nos dejen de decir lo que no vamos a permitir, que nos empiecen a decir qué están haciendo, qué estamos haciendo, porque solamente escuchamos a nuestro candidato que siempre dice no vamos a permitir el maltrato a los migrantes, no vamos a permitir que se viven los derechos, pero no nos están diciendo en qué va el proyecto de todos los abogados que se iban a ir a los consulados para fortalecer esa protección a los migrantes. No sabemos efectivamente cuánto dinero se destinó, en qué se está adaptando, si ya se solicitó una reunión urgente en el Senado para ratificar a las personas que se van a ir, no sabemos la ciencia cierta cuántos migrantes están detenidos, no sabemos a cuántos estamos ayudando, cuántos no se está ayudando, y eso es lo que realmente nosotros deberíamos de estar exigiendo, ¿no? ¿Qué acciones está haciendo nuestro país? La verdad a mí se me hizo un poco como burla el tema de que íbamos a apoyar junto con Estados Unidos del Desarrollo de Centroamérica para evitar la migración. O sea, yo creo que tenemos que enfocarnos en nuestra chamba, ¿no? Y ahorita tenemos que negociar por nosotros y dejar de señalar a los que están peor, ¿no? O sea, en lugar de eso tenemos que estar construyendo alianzas y a lo mejor también una alianza con los que están peor que nosotros para para luchar y hacer un poco de presión por el tema migratorio, ¿no? En lugar de estarnos poniendo en contra y estar señalando o echándole la culpa a alguien más de lo que está sucediendo, ¿no? Sí, normalmente dicen que el más de mucho, el mal de muchos es consuelo de tontos, ¿no? Bueno, pues ahí ya tenemos una perspectiva, el análisis siempre puntual de Flor Castillo, nuestra compañera y amiga en estas labores periodísticas del periódico El Punto Crítico, que nos dan una visión un poco más clara de lo que está sucediendo en esta relación, yo no sé si sadomasoquista, como había mencionado hace rato, pero sí tortuosa, que nos está haciendo sacar canas blancas, verdes, amarillas, y de todos colores. Flor Castillo, te agradezco infinitamente el que nos hayas hecho el comentario y sobre todo los datos duros que siempre pones sobre la mesa. Flor, muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Flor Castillo, maestra especialista en seguridad internacional, nos ha dado sus comentarios siempre puntuales. Vámonos ya con Ramsés Pech, ya tenemos en la línea al maestro Ramsés Pech.